...asistió a la rueda de prensa donde hoy se dio a conocer este caso, además después de haber presentado denuncias por las vías formales. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues el día de hoy por la mañana se convocó a una rueda de prensa donde Rosalinda Figueroa Torres, presidenta del Consejo Distrital 19 con cabecera en Valle de Santiago, pues hacía pública esta denuncia en contra de la consejera electoral Beatriz Tobar Hernández, estuvo acompañada del Centro de las Libres, de su directora Verónica Cruz Sánchez, y bueno, esto fue por... Ella narró que el día 30 de mayo ella acudió a una cena, bueno, era comida, pero se extendió hasta la cena, en un restaurante de aquí de Guanajuato, en la tratoría que se encuentra en Macil. Ella fue invitada por el consejero Antonio Ortiz, presidente de la Comisión de Debate. Cuando llega a este restaurante, pues se da cuenta que estaba la consejera Beatriz Tobar, que también es integrante de la Comisión de Debate, estaba el presidente Antonio Ortiz, y además estaban los representantes de los partidos políticos PAN y PRI, por parte del PAN estaba Eduardo López Márez, y del PRI José Luis Hernández Rivera. Cuando llega, bueno, pues le comienza a agredir Beatriz Tobar, quien estaba, según narra, la propia Rosalinda, en estado de ebriedad. La comienza a agredir verbalmente, empieza a agredir también verbalmente a su compañero Antonio Ortiz, y termina con manotazos que llegan a ella como una bofetada. Y, bueno, ella también hace una denuncia, bueno, dentro de esta denuncia, en la narración de hechos, señala que después ella empieza a llorar y empieza a ser como consolada por el representante del PAN ante el Consejo del Instituto Electoral, Eduardo López Márez. ¿Quién empieza a llorar? Beatriz Tobar. La consejera. La consejera, ajá. Entonces es como consolada por el representante del PAN, Eduardo López Márez, y esto fue el día 30 de mayo. El día 5 de junio ella presenta la queja de manera formal ante el órgano de control interno del Instituto Electoral del Estado. Incluso se están pidiendo para esta investigación, ella mencionó que se han pedido las cámaras de grabación del restaurante, se pidió que pasaran las grabaciones. Denuncia ante el propio Instituto, de momento, ante la Contraloría Interna. Así es, así es, Arnoldo. Y también se piden los testimonios de los mesejos y el personal que se encontraba ahí en este restaurante. Y, bueno, pues, acompañada de Verónica Cruz, quien después señaló tres puntos importantes, Arnoldo. Primero es que lo mínimo es que Beatriz Tobar tenga que disculparse con Rosalinda de entrada, ¿no? Aunque es reprobable una conducta de esta naturaleza por parte de una consejera electoral, quien además dijo a partir de la denuncia que hizo Rosalinda Figueroa, han surgido al menos otros tres casos de denuncias contra... no formales, ¿eh? Se han oficializado, pero de manera verbal, otros tres empleados del Instituto Electoral han sido solidarizados con Rosalinda, diciéndoles que ellos también han sido víctimas de la prepotencia de la consejera Beatriz Tobar. Entonces, bueno, pide que lo mínimo es que se disculpe la consejera, pero que también se pronuncie el Consejo General del Instituto Electoral, porque es una de sus integrantes la que está involucrada y señalada por violencia política contra las mujeres. También Verónica Cruz reprocha que el Instituto apenas hace una semana haya recibido la certificación de la norma de no discriminación, de la norma de certificación de... de que es un... perdón, se nos fue el nombre, pero que es un ambiente libre de violencia y de discriminación que otorga el INMUJERES y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Bueno, es el mismo que le entregaron a Miguel Márquez Márquez también y que a ratos surgen casos en el gobierno del Estado también como este. Exacto, y el Congreso también ya se lo entregaron. Y bueno, esta certificación desde apenas hace una semana vamos a enviar unos oficios tanto al INMUJERES como a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que revisen bajo qué alineamiento han estado otorgando este tipo de certificaciones. Y finalmente también anuncia Verónica Cruz que van a acudir ante el observatorio responsable de atender, prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres. Hay que recordar que este observatorio está integrado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por el Tribunal Electoral del Estado y por el Instituto para las Mujeres de Guanajuato, el INMUJ, que su directora es quien actualmente preside el observatorio. Entonces, bueno, pues esto fue como el pronunciamiento que... la denuncia pública que se hizo a una semana, al menos de una semana, que se realice una jornada electoral. Oye, tenemos un audio de la conferencia de prensa de hoy por la mañana, ¿verdad? Ah, tenemos un video, así es. Un video. Vamos a escuchar parte para ver cómo el tono en que se da y esta joven presidenta del Consejo Electoral de Valle de Santiago que da la cara y presenta una denuncia formal y luego acude ante los medios a dar a conocer la situación. ¿El nombre de ella es, Carmen? Rosalinda Figueroa Torres. Correcto. Vamos a escucharla. Yo soy titular de órgano desconcentrado en Valle de Santiago y soy presidenta del Consejo Distrital de Valle de Santiago. Entonces, les voy a relatar más o menos lo que me pasó. Esto pasó el miércoles 30 de mayo de 2018. Fui invitada por el consejero Antonio Ortiz Hernández del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a una cena en el restaurante llamado Trattoria, en Martín. Llegué esa noche al restaurante y se encontraba la consejera Beatriz Tobar Guerrero del Consejo General del Estado de Guanajuato. Se encontraba su secretaria, Carla, no me sé sus apellidos. Se encontraba el representante del Partido Político PRI. Se encontraba este ante el Consejo General y se encontraba también el representante del PAN de la Comisión Temporal de Debates. El representante del PRI es Jorge Luis Rivero y el representante del PAN es Eduardo López Mares. Entonces, estábamos todos ahí esa noche. Yo llego, ellos ya estaban ahí desde las 4 de la tarde tomando. Beatriz ya estaba muy alcoholizada. Yo llego y ella pregunta que quién era yo. Entonces, ella sabe bien quién soy yo porque ella es presidenta de la Comisión de Servicio Profesional del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y yo formo parte del Servicio Profesional. Dijo que qué hacía yo ahí, que yo no tenía por qué estar ahí porque no formaba parte de la Comisión de Debates, que entiendo que se estaban tratando temas de la Comisión de Debates en esa cena y que quería que yo me retirara. A lo cual, el consejero Antonio Ortiz Hernández y el representante del PRI le dicen que pues no, que me voy a quedar, que no tengo por qué irme. Ella se pone muy agresiva, se pone a gritar que soy una pendeja, que soy una lagartona. Le empieza a decir a Antonio que también él es un pendejo, que ella le hace todo el trabajo ahí en la Comisión de Debates. Empieza a manotear, de pronto empieza a llorar, se empieza a consolar con el representante del PAN, de la Comisión de Debates. Empiezan a besarse, empiezan a abrazarse y sigue gritando groserías en contra de mí y de Antonio. Posteriormente, ella estaba enfrente de mí y Antonio estaba a un lado mío, entonces se empieza a manotearle a Antonio y en una de esas me suelta una cachetada. También amenaza con que, como ella es presidenta de la Comisión de Servicio Profesional, pues me va a correr. Ella quería que yo me cuente, ¿no? En el lugar. Vaya historia. Bueno, y luego ya hay una respuesta, Carmen. Beatriz Tobar fue entrevistada hace un momento y dio a conocer su postura. ¿Quieres que la escuchemos también, te parece? Me parece muy bien, Hernando, porque es muy interesante la manera en que responde Beatriz Tobar, porque ahora acusa a la denunciante de ser la novia del consejero Antonio Ortiz. O sea, nos dejamos los trapitos al sol, pero me parece muy bien. Vamos a escucharla. ¿Qué niveles? Vamos a escucharla. Absolutamente nada que opinar de Rosalinda, solo que es una de nuestras colaboradoras en Valle. Desconozco, incluso no sé cómo esté desarrollándose el proceso electoral allá. No sé si hay alguna presión importante o si esté pasando por un problema de estrés. La verdad no lo conozco, no sé. Pero, insisto, ella es nuestra jefa regional en Valle y, pues, básicamente es lo que yo podría decir. Pero, disculpe que insista, ¿esta reunión sí se dio, sí se llevó a cabo esta reunión entre algunos consejeros con representantes del partido? Mira, yo, y discúlpame que ya te insiste a ti que no puedo yo emitir ninguna declaración al respecto. De verdad, ninguna. Yo les agradezco mucho, pues, la atención que le están dando al tema, porque, pues, es un tema, finalmente, que, pues, ella refiere. Habrá que darle la atención si es que ella ha hecho alguna denuncia. Ya, insisto, yo desconozco la situación, desconozco si se ha hecho alguna denuncia. No tengo conocimiento, repito, sería irresponsable de mi parte, pues, afirmar o negar algo al respecto. Yo tendría que ver, valorar los hechos, valorar la situación y creo que, pues, es todo lo que les puedo decir. Ok. Bueno, pero más adelante sí refirió que era novia del consejero Antonio. Eso no lo dice en la grabación. Así es, Armando. Y, bueno, varios puntos interesantes dentro de esta denuncia. Primero, esta reunión, a mí me llamó bastante la atención, esta reunión que se dio el día 30 de mayo en un restaurante, dos consejeros integrantes de la Comisión de Debates, reunidos únicamente con dos representantes de partidos políticos. Del PAN y del PRI. Así es, según lo que narra Rosalinda Figueroa. El PRIAN diría López Obrador, ¿no? Exacto. Jorge Luis Hernández, del PRI, y Eduardo López Mares, del PAN. Y no tenemos dos candidatos a la gubernatura, tenemos cinco candidatos. Además, en esas fechas, yo insistí mucho en presenciar las necesidades de trabajo, pero se hicieron a plata cerrada. En ese momento, el consejero Antonio Ortiz, como presidente de la Comisión de Debates, nos anunció que no íbamos a poder pasar porque eran reuniones de trabajo privadas. Pues ahora entendemos, porque son privadas, ¿no? Se van a un restaurante a definir quiénes van a participar o quiénes iban a participar en su momento como invitados dentro del segundo debate rumbo a las elecciones del primero de julio, el segundo debate por la gubernatura. Entonces, interesante, interesante también que se desarrolle en un restaurante en la capital, de acuerdo con mi compañera Tres Segura, que tuvo la oportunidad de platicar con la titular del órgano de control interno del IES, también se va a revisar si el consumo de ese día corrió a cargo del instituto o si ellos lo pagaron y en caso de que haya corrido con cargos al instituto, se abrirá otra investigación de oficio por esta comida cena que tuvieron consejeros con representantes de partidos políticos. Y ya terminó con cachetadas. Así es. Bueno, correcto, Carmen. ¿Algo más en la capital? Pues yo creo que el trato es lo más importante, Armando. Muchísimas gracias. Gracias. Vemos cómo evoluciona esto.